contigo en Gerencia para Todos y con tu radio escuchas. Mira José, queremos conocer, porque se habla mucho del coaching, muchos podrían decir que está de moda, pero aquí queremos hablar de una manera más profesional sobre el coaching, entiendo que la organización de ustedes tiene fortaleza para ello. Queremos saber qué es el coaching en primer lugar. Muy bien, el coaching efectivamente es una disciplina que si bien tiene poco tiempo de creada, poco tiempo de institucionalizada, estamos hablando a partir de los años 80, una disciplina real.